13 cosas que puedes hacer con tu teléfono móvil que ni te imaginabas. Con la llegada del primer iPhone y sobre todo con la implementación de la App Store, se abrió un nuevo mundo lleno de posibilidades para usar nuestros dispositivos favoritos. Los teléfonos dejaron de ser solamente útiles para hacer llamadas y enviar y recibir mensajes. Se abrió la posibilidad al mundo de emplear su creatividad y crear un gran número de aplicaciones utilizadas para cosas impresionantes. Quizás no sean cosas que hacemos todos los días, pero definitivamente abren un mundo de posibilidades para emplear el celular de modos que ni nos pasaban por la cabeza. Por eso, el día de hoy te contaremos 13 cosas que puedes hacer con tu teléfono móvil que ni te imaginabas. Si eres una persona que acostumbra a perderse mucho caminando por la calle, seguramente esta funcionalidad te vendrá muy bien. Muchas veces, cuando vamos a centros comerciales o cualquier otro sitio, olvidamos dónde dejamos nuestro auto estacionado. Cuando vamos como turistas a una ciudad donde no conocemos, llegamos a un punto, pero caminando por las calles terminamos en otra totalmente diferente, extraviando nuestro auto. Si tienes este problema, marca en tu aplicación de Google Maps la zona donde estacionaste tu auto y de esta forma podrás encontrarlo de una manera rápida, sencilla y sin tener miedo a extraviarte. Quizás una de las funcionalidades olvidadas de nuestros teléfonos móviles a partir de la llegada de Google Maps es el uso de la brújula y el barómetro. Pero muchos teléfonos Android siguen teniendo sensores que permiten situar en dónde estamos e incluso medir la presión atmosférica gracias al barómetro. De esta forma, exprimirás toda la funcionalidad de tu teléfono en un lugar donde las redes de Internet no llegan. Si eres un explorador del mundo y te encanta presenciar cosas maravillosas, quizás observar las estrellas sea tu mejor hobby. Si ya estás en un lugar aislado de la civilización, puedes aprovechar este momento para observar el cielo estrellado lejos de la contaminación luminosa. Para observar las estrellas, puedes utilizar la app Starshart, que te servirá para rastrear las constelaciones y encontrar su posición correcta en el firmamento. También puedes utilizar, en este caso, la aplicación oficial de la NASA, donde encontrarás información actualizada y más compleja sobre misiones, novedades y, por supuesto, la ubicación de nuestros astros favoritos. Si tienes un iPhone y quieres colocar algo de manera totalmente nivelada, puedes usar una funcionalidad integrada en iOS. En la aplicación de Medir hay una opción llamada Nivel, que utiliza la brújula del teléfono para nivelar un objeto en la posición correcta donde lo quieras colocar. Esta funcionalidad te ayudará a colocar de manera perfecta tus cuadros, utilizando el nivel de tu iPhone, hasta que la pantalla se ponga de color verde. Si no está completamente derecha, el nivelador del mismo teléfono te indicará cuánto lo tienes que mover para alcanzar la posición deseada. Si utilizas Android, algunos celulares con sensor de proximidad ofrecen esta funcionalidad, como es el caso de Samsung u otras compañías, pero siempre puedes instalar aplicaciones de terceros, como Bubble Level, Level with Voice o Clinometer. Ahora pasaremos a una funcionalidad diseñada para personas discapacitadas. Quizás los sistemas operativos de Apple son los que tienen mayor funcionalidad para ser utilizados por personas con capacidades diferentes. Incluso personas ciegas pueden utilizar una MacBook haciendo unas cuantas modificaciones en la interfaz, volviéndola totalmente funcional. En este caso, existe la aplicación llamada Be My Eyes, la cual sirve para utilizar la cámara del móvil para enfocar aquello que quieres que la persona con capacidades diferentes pueda encontrar. Esta plataforma tiene voluntarios que ayudan a personas invidentes a localizar cosas dentro de su propio hogar. Si eres una persona despistada, existen funcionalidades para que puedas encontrar tu teléfono y, gracias a Google, es posible utilizar la versión de Find My iPhone. También existe en dispositivos iOS. Con estas aplicaciones, observarás la ubicación exacta de tu dispositivo, bloquearlo y borrar tus datos de manera remota en caso de haber sido víctima de un robo. Hoy en día estamos muy acostumbrados a utilizar nuestro teléfono móvil a través de sus métodos de entrada, como es la pantalla táctil. Sin embargo, la siguiente gran revolución en los dispositivos móviles será interactuar con el teléfono sin tocarlo. Los softwares enfocados en la manipulación de manera remota como Alexa, Siri o Cortana ya están bastante avanzados en este aspecto y podrás realizar búsquedas con tu pantalla principal apagada. Si utilizas Android, basta con que llames a Google para lanzar un comentario de acuerdo a cualquiera de las tareas que quieras realizar. Esta es una excelente alternativa para aquellos que han llevado la robótica al siguiente nivel. La ventaja de utilizar un teléfono celular es que lo tenemos con nosotros en todo momento y es una excelente oportunidad para aprovechar todos esos ataques de creatividad que nos llegan a la cabeza. Con tu teléfono, no dejarás ir nunca a una idea fantástica y podrás tomar nota de manera sencilla con aplicaciones como Google Keep. Si tienes ese viejo sueño de ir a un lugar remoto y encontrar un tesoro perdido, llevar contigo el celular será algo que no debes olvidar. Puedes detectar metales utilizando una aplicación en Android llamada Detector de Metales y también existe una versión para la App Store con el mismo nombre. La aplicación es bastante sencilla y funciona justo como te lo imaginas. Mueves el teléfono por diversas zonas hasta que detecta un objeto metálico y al encontrarlo, sonará la alarma. Sin embargo, más que para buscar tesoros, la funcionalidad es encontrar objetos perdidos como joyas o anillos valiosos. Quizás una de las aplicaciones más funcionales en nuestro día a día, pero que poca gente conoce, es detectar la canción que está sonando en un momento determinado. Seguramente te ha pasado muchas veces que por la calle o en una fiesta escuchas esa canción que te gusta tanto, pero no tienes idea de quién es el artista o cómo se llama. Siempre es posible acceder a tu teléfono y preguntarle a Google, en el caso de que utilices Android, qué canción está sonando. Accede a la barra de búsqueda activando el micrófono y da clic en la opción Detectar canción. De hecho, Google ha llevado esta funcionalidad al siguiente nivel, implementando en sus dispositivos Pixel la funcionalidad de siempre tener esta opción activa para que siempre tengas en mente cuál es la música que te sigue a todas partes. En iOS, hay un botón en el centro de notificaciones para llamar a Shazam, la cual es una de las plataformas más famosas para encontrar canciones. Desde la implementación de los QRs y sobre todo con la llegada de la pandemia, utilizar nuestro teléfono como escáner de códigos de barra es una excelente opción. Quizá no le veas una funcionalidad, pero al utilizar tu teléfono como escáner, puedes acceder a información extra contenida en los lugares que visites. Si te digo que el teléfono te quita tiempo de descanso, seguramente no te parecerá nada nuevo. Pero si te digo que tu celular te puede ayudar a dormir mejor, quizá te cueste trabajo creerlo. Si quieres utilizar tu teléfono móvil para dormir mejor, utiliza la aplicación App Sleep Bearer, una funcionalidad que te permitirá seguir tus patrones de sueño, medir tu estrés, tu consumo de cafeína y otras sustancias que interfieran con tus horas de dormir. Esta aplicación te ayudará a saber cuáles de tus hábitos son los que están interfiriendo con tu sueño y te ayudará a dormir mejor. La siguiente funcionalidad de la que vamos a hablar es el digitalizar documentos. En el pasado se tenía que utilizar un dispositivo pensado solamente para escanear documentos. Si necesitas hacer una copia digital de un documento importante o simplemente enviar por Internet información que tienes en tu casa, puedes utilizar tu celular como escáner. Existe un gran número de aplicaciones que ofrecen esta funcionalidad como Genius, Scan, CamScanner y OfficeLens. Y todas funcionan de la misma manera. Podrás compartir cualquier documento físico en un texto digital y transformarlo al formato que tú desees. Si quieres evitar instalar aplicaciones de terceros o ahorrarte la publicidad que integran estas aplicaciones, puedes utilizar Google Drive y dar clic en Añadir para escanear con la cámara de tu dispositivo. Una vez hecho, puedes recortar la imagen a tu gusto y guardarla como PDF. Si te gustó este video sobre cosas que puedes hacer con tu celular y te gustaría conocer otras, déjanos un comentario. ¿Qué te ha parecido nuestro video de hoy? No olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. No hay nada malo en ser singular.